Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase más de FIASMAT. Hoy vamos con una clase sobre lo que es suma de matrices. Es sumamente importante la suma de matrices lo siguiente. La suma de dos matrices se define únicamente cuando las matrices son del mismo tamaño. Es decir, yo no puedo sumar dos matrices que son de tamaño distinto. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, esta es una matriz que es de 3x4. Ya es una matriz que es de 3x4 y las dos son de 3x4, si te das cuenta. 3x4 es 3x4, es decir, tres filas, cuatro columnas. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si tuviese una matriz de 3x4 y la estoy sumando con una de 3x3? ¿Puedo hacer esa suma? No, no puedo hacer esa suma. ¿Por qué? Porque se define justamente la suma de matrices cuando tienen exactamente el mismo tamaño. Eso es sumamente importante, que lo tengas sumamente claro al momento de hacer una suma de matrices. No es cosa de que te vas, por ejemplo, si yo tengo esta matriz acá, no voy a empezar a rellenar con ceros para hacer la suma. Eso no es correcto, así que la suma de matrices tienes que entenderla como una suma siempre y cuando tengan exactamente el mismo tamaño. ¿Ya? Ok, ¿cómo se hace la suma de matrices? Bueno, es bastante simple, se suma componente a componente, como que si fuesen vectores. Bueno, hay vectores que se representan de forma matricial. ¿A qué me refiero con eso? Voy a sumar ese componente con ese componente. Entonces vamos a ir escribiendo acá y me queda 2 más 0, eso es 2. Luego sigo 4 más 1, eso es 5, menos 6 más 6, eso es 0, ojo, respetar los signos. Y después tengo 7 más menos 2 y eso me da como resultado 5. Es sumamente importante respetar los signos en la suma de matrices, no es de que voy a sumarlos como valores absolutos, no, los sumo como corresponden y eso es incluyendo sus signos, ya que recuerda que el número tiene un signo asociado. Ya, vamos más rápido. 1 más 2 me da 3. 3 más 3 me da 6. Ojo, es suma, no multiplicación, no es 3 por 3. Después 2 más 4 también me da 6. 1 más 3 me da 4. Lista la segunda fila, o segundo arreglón. Vamos a la última, es decir, a la de acá. Menos 4 más menos 2, eso me da como resultado menos 6. 3 más 1 me da 4. Menos 5 más 4 me da como resultado menos 1. Y 5 más 4 es igual 9, ¿ya? Supongamos de que esta era la matriz A. Esa era la matriz A y esta era la matriz B. La suma de matrices da lo mismo del orden. Es decir, puede ser A más B o B más A, su resultado va a ser exactamente lo mismo. No está, no es como en la multiplicación. Si tú multiplicas dos matrices, A por B y B por A no siempre te va a dar el mismo resultado, ¿ya? En este caso, sí, la suma de matrices sí cumple con dicha propiedad de la suma, ¿ya? Ok, así de simple era la clase de hoy día. Simplemente dos minutos, con suerte tres minutos, dejamos nuestra clase de hoy día hasta acá. Espero te haya gustado y nos vemos en la siguiente clase de matrices. Chao, chao. Chao.